seguimos, seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también en Youtube, allí tienen la colección de los programas de radio y televisión y también pueden ver las emisiones en vivo que hacemos a través de nuestro canal de Youtube bien, estamos conversando sobre la máquina financiera y sobre la factibilidad de que esa máquina financiera tenga éxito y ya conversamos sobre la calidad del producto la competitividad que debemos tener y la ubicación de esa máquina financiera cuando estamos en mercados que no son productivos o que no tienen una reacción positiva a nuestro producto o servicio debemos examinar por qué bueno, estamos ubicados en un lugar donde hay población económicamente activa interesada en nuestro producto y servicio que ya sabemos que es bueno bueno, si no es así bueno, debemos mudarnos de mercado y si colocamos un ejemplo en el que vamos a colocar eso en una población, en una ciudad donde hay poca actividad económica donde hay pocas probabilidades de que ese mercado reaccione ante nuestro producto y servicio debemos colocarlo en otro mercado por eso también muchos emprendedores en Venezuela han decidido emigrar porque han percibido que su idea, su servicio, su producto o inclusive siendo trabajadores su capacidad profesional no es reconocida y van a otros mercados donde sí tienen esa posibilidad de crecer sin embargo otros emprendedores deciden permanecer en el caso de Venezuela en Venezuela persistir aún en las circunstancias más difíciles con una percepción de que en el mediano o en el largo plazo van a cosechar la inversión que están realizando están corriendo un riesgo y eso también es muy importante cuáles son los niveles de riesgos calculados que puedes afrontar habrá emprendedores que pueden afrontar diferentes niveles de riesgo otros quizás no entonces describir cuáles son los emprendimientos y los riesgos a los cuales estará expuesto ese emprendimiento es muy importante para determinar conjuntamente con la ubicación cómo establecer tu máquina financiera tu emprendimiento y si es necesario que te mudes o si es necesario inclusive pensar en irte con tu emprendimiento a otro país entonces el tema de los riesgos es vital ya hemos dicho en otros programas que los riesgos podemos afrontarlos quien pueda por ejemplo en el caso de un emprendedor que persista en estar en Venezuela bueno y tiene bastantes fondos resulta que tiene inversiones muy grandes y espera un retorno de su inversión en el mediano plazo bueno quizás puede darse el lujo de esperar pero otros emprendedores más pequeños sobre todo los emprendimientos dot com los emprendimientos web muchos emprendimientos web se han ido del país porque sienten que tienen más probabilidades de éxito en otro lugar del mundo y debemos prepararnos para afrontar nuevos riesgos entonces todo emprendedor en cualquier lugar del mundo en cualquier tipo de emprendimiento va a tener un nivel de riesgo bueno cuál es la capacidad que tú tienes para afrontarlos directamente para transferirlos hay maneras de transferir riesgos una de ellas es el seguro otra forma es disminuirlos o sea bajar el nivel de riesgo y eso se hace con medidas financieras de seguridad física etcétera por ejemplo una persona que decide colocar un restaurante por ejemplo bueno sabe que tiene el riesgo de incendio el riesgo de robo de asalto de atraco bueno puede disminuir ese riesgo colocando sistemas de seguridad de diversos tipos a él lo disminuye no puede afrontarlo porque esa persona quizás no tiene ni armas para afrontar un riesgo por ejemplo de robo atraco etcétera pero puede también transferirlo pagando una prima a una compañía de seguros y en caso de que sufra una pérdida con motivo de un acto delictivo pues la compañía de seguros le va a indemnizar esa pérdida pero es necesario que el emprendedor el constructor de su propia máquina financiera tenga la posibilidad de medir los riesgos de calcular el riesgo que está corriendo versus el retorno que va a tener y esto es muy sencillo y pragmático estimados amigos aquí no hay cuestiones esotéricas ni nada por el estilo es una cuestión de sacar cuentas calcular los riesgos y determinar cómo puedes hacer funcionar tu máquina financiera vamos al espacio comercial y ya regresamos aquí en Gérense para Todos vamos a ver